En la Plaza de Armas de la Caleta de Pizagua se realizó la quinta plaza ciudadana que organiza la gobernación de la provincia del Tamarugal. Una iniciativa inserta en el programa Gobierno Más Cerco. Tal y como en las actividades anteriores en las localidades de Pozo Almonte, Colchane, Guara y Camiña, los servicios públicos cumplieron con informar acerca de los planes y programas a los habitantes de esta caleta distante 170 kilómetros al norte de Iquique. Está el registro civil, está el infobús de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, está el INJUB, CONACE, JUNJI, en fin, una diversidad de servicios públicos que pueden atender las necesidades de la comunidad. Así que esperamos además cumplir el cometido que es acercar el gobierno a la gente y en este caso acercar los servicios públicos y su atención a la comunidad de Pizagua. Los habitantes de Pizagua tuvieron la oportunidad de dialogar con los funcionarios y funcionarias de las diversas reparticiones públicas y de esta manera exponer algunos de los inconvenientes y demandas históricas insatisfechas. Lo más complicado, bueno, muchas veces están todas las autoridades alejadas de esta población, normalmente se acercan una vez al año, dos veces al año, y eso es lo que lo más complica a nosotros, pero para el trabajo que ejercemos nosotros, bueno, lo abastecemos nosotros mismos y vendemos nosotros los productos aquí mismo en el muelle. La autoridad provincial instó a los pobladores a que participen en este tipo de operativos que a lo largo del presente año ha promediado una media de 27 reparticiones por cada una de las plazas efectuadas y que en los próximos meses continuará en localidades como Apachica, Huatacondo y La Huayca, entre otros.